Principalmente el arreglo de las calles sería lo más urgente que estamos pidiendo nosotros. A pesar de que tenemos, sí, los servicios, pero las calles son un desastre. Y bueno, el alumbrado sí lo tenemos, tenemos gas, tenemos agua, pero acá en un tiempo se amplió el recorrido de una línea y la levantaron por el estado de las calles. Y tenemos la salida ahí al Parque América, la escuela, la iglesia y por donde se transitan los chicos, que es un desastre. Y a su vez es un peligro. Me decían que el mayor problema se da cuando llueve. Llueve mucho, estas calles se hacen intransitables. Sí, principalmente esta calle es intransitable. Esta es la 8 de diciembre, pero que no está señalizada, como usted puede ver, está el parante, pero no está señalizada. Todos sabemos que se llama 8 de diciembre, pero no damos esa dirección porque no llega ni la correspondencia. En esta parte los vecinos formaron un consorcio, hicieron los cordones cunetas, pero el asfalto nunca llegó? No, no exactamente. No tenemos consorcio, no tenemos nada. Tendríamos que tratar de organizarnos de esa manera. Pero nosotros estos cordones los hicimos nosotros, los vecinos de la cuadra. Pero hace ya 20 años aproximadamente, y ahí el pasaje adyacente que también está con el cordón cuneta. O sea, nosotros tenemos la esperanza de que si asfaltan el 11 de mayo o algún otro barrio, nos incluyan ahí. Bueno, hace varios años cuando hicieron la rotonda esa al final de la despista, taparon lo que es el cauce del arroyo. Habían puesto unos caños grandes, pero lo volvieron a tapar. Así que toda el agua que viene cuando llueve, viene por la Terebinto, viene por la Cholla y desemboca todo en la calle esta, donde no se puede transitar. Y ese problema está desde hace bastante tiempo, ¿el municipio lo sabe? El municipio lo sabe, porque hicimos, como sea, casualmente. Yo fui a hablar, traté de hablar con el concejal de acá, que creo que se llama Díaz Martín, algo así. En el momento era Rodríguez. Era Rodríguez. Y no pudimos hablar con él, no nos permitieron hablar. No lo conocemos, no conocemos el concejal. Yo necesitaba que acá, en el frente del cuadro de nosotros, que pongan un caño de agua, porque nosotros tenemos mangueras pasando a nuestras casas. Y necesitamos el caño, el mejoramiento de calle, necesitamos que nos limpien los lotes que están vacíos, porque están muy altos los yuyos, es peligroso por las violaciones de los niños, que más tarde de noche también van los chicos a la escuela y todo es un campo. Necesitamos alumbramiento bien, 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 y el asfalto, porque esto ya viene del 94, que han hecho los primeros cordones y no han hecho más nada. Eso se terminó ahí, cuando era la época de los radicales, y después no volvieron más nadie. No estuvo peronista, no estuvo nadie. Nadie, nadie ha visto este pueblo y este barrio que realmente lo necesita. ¿El tema de seguridad cómo es acá en el barrio? De seguridad ni hablemos, ni hablemos, porque acá no hay seguridad. La seguridad es que nosotros, como familias, como mujeres, porque somos más mujeres que hombres acá, nos defendemos. Mientras tanto, si no nos defendemos nosotros como familias, no hay quien nos defienda. Se organizaron por ese tema. ¿Usted pertenece ya al barrio Altos de Cholla? ¿Está en el límite acá con el barrio Loteo Mazuco? Sí, no, yo no estoy en el Loteo Mazuco. Nosotros estamos en el barrio municipal, es barrio municipal Las 80 Viviendas, casa número 60, yo estoy en la esquina, soy la familia Chivarola. ¿Y otras necesidades que tengan acá en el barrio que necesiten de la atención de las autoridades? A mejoramiento de todo, deseas de la policía, que siempre que corran por acá, porque acá hay muchos asaltos, muy muchos asaltos. ¿Hubo arrebatos también? Sí, también hubo, y bueno, viejitas que han quedado rengas, sin cartera, sin nada, cruzando por estos campos.